Este güey, ese chico, otra vez No mames güey No mames No mames Dale las sabritas güey No mames No güey Dale Dale las sabritas No mames Salines Dale las sabritas Salines Ahorita te compro otra Esto es tan viejo Nacho Esto es tan viejo Ahorita vamos a vomitar Todos güey Nacho güey Estaciónate güey Este es otra camisa No Cuanto nació Preguntó la patada Al viejo Estaciónate